Ponte, ponte tu vestidito negro Porque esta noche, nena, te llevaré a bailar Cuando estemos los dos allá en la pista Y miren tu vestido, todos van a gritar Súbelo, súbelo, otro poquito para mirar Tu cuerpecito baila, baila, te vuelvecitas Mueve, mueve, tus caberitas Miran, nena, que eres tan linda Todos, todos, todos te miran Siente el ritmo y baila sin parar Música Que no la llevan al baile Todos se ponen tristes Y empiezan a decir Trae la reina del vestidito negro Para que mueva sus encantos Cuando salgan a bailar Súbelo, súbelo, otro poquito para mirar Tu cuerpecito baila, baila, te vuelvecitas Mueve, mueve, tus caberitas Mira, nena, que eres tan linda Todos, todos, todos me miran Siente el ritmo y baila sin parar Música 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 Música